Una partida específica en el eje de desarrollo turístico que permite contar con los recursos económicos necesarios para el logro de los objetivos del programa Pueblos Mágicos y el aprovechamiento potencial turístico de la oportunidad. Segundo, la 34ta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a los honorables sanitarios de la entidad que buscan la incorporación y permanecen en el programa Pueblos Mágicos a fin de que contemplen su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2016, la partida específica que designa los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento del programa Pueblos Mágicos en las localidades involucradas, especialmente las de Bacopilas y Cris y el logro de los objetivos de los poblados aspirantes. Económico, aprobado que sea, fuese a la Secretaría para que labore la minuta de acuerdo con los movimientos, dado que el salón es en torno del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a los nueve días del mes de julio del año 2015. Atentamente, la de la voz de la diputada Mayra Díaz Lierda. Gracias. Gracias. Gracias.